Hola queridos amigos, que bueno que están reunidos ustedes todos los que son los jóvenes del Arquidiócesis de Bogotá, aquellos que han sido ordenados en los últimos 10 años. Yo hubiera querido estar con ustedes, pero desafortunadamente a los obispos se nos atraviesan muchas cosas y esta vez se nos atravesó algo de suma importancia. Estamos reunidos todos los obispos de Colombia, lunes, martes y miércoles, al mismo tiempo que ustedes para considerar lo que tiene que ser el trabajo de la iglesia en el campo de la reconciliación, del perdón y de la paz. Como ustedes se dan cuenta es una tarea sumamente importante a la cual yo no puedo faltar. Pero ustedes también ahí están desarrollando una tarea muy, muy importante. Van a trabajar los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Yo les doy el testimonio de que ese ha sido un libro clave en mi vida. Los 7 hábitos que luego Covey también aumentó con otro libro que habla del octavo hábito, esos hábitos son fundamentales para organizar bien la vida, para hacerse, como dice el título, verdaderamente eficientes. Nosotros vivimos en un mundo en el que fácilmente uno se enreda, se pierde, se desorganiza, se desorienta. Entonces es bueno tener bien clarito e ir marcando las pautas de lo que tiene que ser el trabajo, de ciertos principios fundamentales que uno tiene que mantener para que el trabajo sea siempre un trabajo hecho con eficiencia y con eficacia. Por eso el trabajo que ustedes van a realizar durante estos días es sumamente importante. Pero además está el hecho de que se reúnen, comparten, estrechan los lazos de amistad entre los unos y los otros y por lo tanto son momentos en que verdaderamente se crecen. Por otra parte también está la oración, la oración en común que los ayuda a todos a redescubrir con mayor claridad el sentido profundo del ministerio. Yo estoy con ustedes con la oración. Mi corazón está allá con ustedes, no tanto aquí con los obispos, no, también. El corazón se puede repartir sin partirse. Entonces estoy con ustedes y estoy también trabajando con los obispos. Los unos y los otros estamos haciendo un trabajo bien importante. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe, que el Señor haga posible que esos tres días sean verdaderamente fructuosos para cada uno de ustedes y para todo el presbiterio y para nuestra Arquidiócesis de Bogotá. Me permito darles la bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena convivencia, buen trabajo.